¿Cómo están? Damos la bienvenida acá siempre a un nuevo tema a tratar, envío canal para todos. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de lo que es la ciencia, ¿no? Siempre nos hemos preguntado acerca de qué es la ciencia, estamos ahí nosotros, siempre en el camino de la investigación, siempre queriendo determinar a qué se debe una cosa, a qué se debe otra y por qué exclusivamente se da, ¿no? Bueno, todo eso, toda esa parte, ese conocimiento lo embarcamos como ciencia, por lo tanto tenemos que saber aquí acerca de una definición. En definiciones tenemos ya definiciones tradicionales y definiciones que esa definición tradicional se ajusta ahora a la modernidad, por lo tanto solamente sucede una serie de terminologías que a la final o en definitiva significa pues lo mismo, veamos acá dos definiciones. Tenemos acá una definición que ha sido muy actualizada, tenemos que es un conjunto racional, un conjunto sistemático, es exacto, es verificable, es falible, o sea es verdadero, se puede medir, se puede comprobar, entonces de ese modo sabemos que eso se le puede determinar a la ciencia. Y lo tradicional que ya conocemos que es fina ser un conjunto de conocimientos que son ordenados, que están ubicados en jerarquía de lo más simple hasta lo más compuesto, y que sirven para qué, pues para solucionar nuestros problemas de la vida diaria y de todo lo que acontece en el universo. Por ejemplo, podemos decir aquí que trata de explicar y entender el universo. Las dos posiciones absolutamente verdaderas, absolutamente de confianza, y por lo tanto lo podemos tomar porque significa lo mismo. Veamos acá en cuanto a lo que es su clasificación de la ciencia. A ver, veamos acá, vamos a citar primero dos grupos de iniciación, las ciencias formales abstractas y las ciencias concretas, o también llamamos los fácticos. La diferencia, las ciencias formales abstractas es porque se basan en ideas, ¿no? Tenemos entonces las ciencias fácticas o concretas, tenemos los hechos, y si están ubicados en los hechos es porque están sujetos a la observación y a la experimentación. Tenemos dentro de las ciencias formales, a la lógica, a la matemática, a la metafísica, como vemos lo más conocido para nosotros, la matemática, los números, los números no nacen, los números no crecen, los números no mueren, pero sabemos que existen, ¿por qué? Porque tenemos una idea de ellos, ¿no? Tenemos dentro de las ciencias fácticas o concretas, que son las que se basan en hechos, dos grupos para poder estudiar mejor, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bueno, las ciencias sociales son conocidas también de otro modo, como las humanidades, y vamos a tener aquí a la historia, la economía, la sociología, el derecho, la lingüística, etc. Y dentro de las ciencias naturales tenemos dos posiciones. Entendiendo que estas dos posiciones no solamente quiere decir que se va a presentar como un todo y que esta clasificación es válida a nivel universal, tenemos diferentes clasificaciones. Y una manera de enfocar esta clasificación es la que estamos poniendo a tu disposición. ¿Para qué? Para que puedas también comparar con otras, con otros autores, con otros ponentes que también te dan a entender muy bien, ¿no? Porque también son valideras otras clasificaciones. Veamos, acá tenemos, lo hemos podido dividir en ciencias biológicas y en las ciencias cosmológicas. Bueno, de las primeras, como el mismo nombre nos está indicando que se encarga del estudio de lo que es la biología y las ciencias cosmológicas, tenemos lo que es el estudio de la química, la física y la astronomía. Como ves, sea ciencia biológica o sea ciencia cosmológica, igual sigue siendo una ciencia natural, ¿no? Entonces, de este modo muy didáctico, muy sucinto, igualmente, esto vale para cualquiera, lo podemos entender, padres, madres, los tíos, nuestros propios estudiantes, y no te olvides que todas estas clases sirven también como preparación preuniversitaria. Tienes la clase en tu casa, en la mejor disposición, en la hora que quieras lo puedes observar. Espero que te haya gustado entonces. No te olvides siempre dar una aceptación, un compartir para poder ayudar a todos. Te ha gustado, pues, dar un like. Te puedes suscribir, no te olvides con esto. Y acá siempre desde Pío Canal para Todos, un canal que es para ti y para todos.